Solo culmino diciendo, Julio y Merlin, bueno, la atropellaron a la amiga de Merlin Suárez en Comayagua, mire, a Estrella Rubí Cardachan, este personaje de que es muy viral en las redes sociales, fue embestida por una motocicleta en el sector aquí por la Texaco, salida de Comayagua, ingresó al hospital con su pierna fracturada y dicen aquí los doctores porque hace poco les pregunté que jolo se levantó y se fue, será que no le dolía su pierna y se fue, ¿verdad? Así que Julio, mire, la famosa Estrella Cardachan le estrelló una moto, mire Bueno, ahí estuvo usted con la Cardachan cuidándola, ¿ah? ¿Le pregunto? Mire cómo es la gente, Julio, mire cómo es la gente, ahí pusieron una fotografía de un compañero de HCH que sale con Estrella y dicen que no le vino a dar ni un juguito, ni un mil, ni una donita aquí Pero usted la fue a acompañar toda la noche, por mientras duraba el proceso de la lesión que tuvo, pues, usted la cuidó, usted es representante de Alan, pues Pongan la foto, pongan la foto, pongan la foto, hombre Ya está ahí, Alan mandó los juguitos, Alan los mandó y usted ya los llevó, así que usted Usted la cuidó, usted la cuidó, mire, buen compañero es usted, porque le ayudó a Alan a cuidar a Cardachan Bueno, ahora vamos con los precios Saludándolo, Julio Merlin, tranquilo, yo me quedo entonces en cobertura y diciéndole, Julio, Julio, no se quita el bigote, hombre Parece como de dos pollitos cuando están recién nacidos, se mira mejor con su bigote Así que yo le digo como amigo, que lo quiero mucho y lo aprecio, no se quita el bigote Lenín ha confesado que le gusta Don Julio con bigote, sin bigote no dice No es un consejo de amigo, Don Julio, es un consejo de amigo No me haga hablar, Merlin, no me haga hablar porque le tengo una bomba guardada ahí Tírela, tírela, no hay miedo No, 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 no Bueno, bueno, yo sé Saludos a Lenín